En partido que se llevó a cabo en tres sets, el plantel de los Panthers logró vencer a la escuadra de la Rams en actividad de la Liga y Escuela de Vólibol Municipal de Puerto Rica, de lo sostenido en la cancha número uno del gimnasio municipal Miguel Hidalgo. El conjunto de la Rams no tuvo problemas para ponerse arriba en el partido al llevarse el primer set con números de 25-16, tras contar con un buen nivel tanto en sus colocadoras como en sus rematadoras. Para el segundo set, los Panthers respondieron sobre la duela, logrando meterse al partido tras no soltar los números. En ese segundo periodo, llevándose el resultado favorable 25-21 para empatar este compromiso. Mientras que en el tercer y definitivo set, los Panthers fueron quienes lograron levantarse con la victoria 15-13 y llevarse este partido dos sets por uno. Sí, el equipo de Panthers es un equipo varonil que acaba de iniciar a entrenar. Llevamos aproximadamente seis meses entrenando y bueno, con el empeño de ellos y el apoyo de sus papás, aquí estamos jugando y bueno, es una categoría que nos puede dar la buena representación más adelante. Claro, claro, esto es con la idea de que participen a otro nivel. Necesitamos mucho entrenamiento. Afortunadamente creo que van a arreglar el gimnasio municipal, que mucha falta nos hace y ahorita andamos consiguiendo donde entrenar. Ambos equipos esperan que se confirme la cancha donde llevarán a cabo la siguiente jornada del voleibol debido a la remodelación del gimnasio municipal Miguel Hidalgo, esperando poder sacar su mejor juego colectivo en su próximo compromiso. Desde el municipio de Pozárrica, Edwin González, RTV, Más Deportes.